Atención, tres agentes del sistema penitenciario y un privado de libertad son los principales sospechosos de haberle dado muerte al director de la cárcel de máxima seguridad conocida como el infierno. Es el director que fue traído bajo engaño, según lo que la fiscalía determinó, al parque de Escuintla y ahí aprovecharon para darle muerte. El móvil del hecho es porque él no aceptaba ni les otorgaba ninguna prerrogativa, ningún privado de libertad. Es así que llegan a la investigación, a la conclusión, que son tres personas integrantes del sistema penitenciario y otra persona de nombre Luis Ernesto Luarca Quezada, que es privado de libertad, que también participó en el hecho y también se le está notificando la detención. En el tema penitenciario, en efecto, se confirma que las personas de nombre Julia Verónica Velázquez Cifuentes, Ludwig Danilo Quiñones Mateo y Lluvia Emilia Vega Alay, en efecto, vieron referente laboral en la institución penitenciaria como guardias de presidios. La primera invención, Julia Verónica, de 28 años de edad, toma referencia laboral en el sistema penitenciario en el año 2010. En el caso de Ludwig Danilo Quiñones Mateo, de 32 años de edad, ingresa a la institución en el año 2012. Y Lluvia Emilia Vega Alay, ingresa en el año 2013.